Es día de ir a entregar más lechita al hospital, esta es del domingo, lunes y hoy para los niños que más la necesitan, los niños prematuros que no tienen pues la oportunidad de tener a mamita cerca, entonces vamos a dejar más lechita, de todo corazón lo hacemos. Y bueno pues con esto también quiero festejar, estamos llegando a los 300 suscriptores, gracias mi gente bonita por apoyarnos, por suscribirse, por compartir mis videos, ayúdenme, sigan compartiendo, sigan comentando, hagamos que esta información llegue a más personas, de verdad gracias, gracias por todo el apoyo, les digo me siento muy contenta, muy feliz y pues no se diga más, vamos a dejar lechita que pues los bebés la necesitan. Aquí la vamos poniendo, yo ya tengo aquí una hielera, vamos poniendo ya en la hielera. Y listo, vámonos, compartan este video a Alina Albarrán, Facebook, Alina Albarrán Oficial y búsquenme en YouTube como Alina Albarrán, compartan mis videos, suscríbanse, bye bye. Chau.